Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para el día de hoy vamos a revisar una actividad muy interesante y muy chévere y es que vamos a escribir la biografía de un personaje que ustedes mismos van a inventar. Yo en las guías de trabajo les propuse que inventaran la biografía de un personaje malvado en donde éste pues había realizado algunas acciones a lo largo de su vida que lo llevaron a convertirse en el malo de la historia. Bueno, recuerden que la biografía nos narra en cronológico los sucesos más importantes que le ocurrieron a una persona y donde se resalta la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, todas las acciones que realizó, premios y estudios. Niños, pueden escoger cualquier tipo de personaje, no necesariamente tiene que ser el video, no puede ser el error o cualquier personaje que ustedes quieran integrar a una historia, serie, novela o algo que a ustedes les guste. Entonces inventen la biografía de un personaje que ustedes hayan creado e inclusive si así lo quisieran, podrían de pronto hacer la biografía de un personaje de ficción que a ustedes les guste mucho, pero eso sí, tienen que tener certeza de los datos que están buscando y conocer muy bien a este personaje, por eso es más fácil si ustedes mismos lo inventan. En la clase virtual vamos a escuchar las diferentes biografías que ustedes realizaron y se explican a ser geniales. Bueno niños, nos vemos entonces en la clase virtual. ¡Chau!